Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal, Scorpio, claro, es tu turno. Y bueno, me voy con ustedes, qué bueno, ay Dios mío. Bueno, vamos a ver una cartita que nos va a decir cómo van a estar esas energías. Realmente estoy un poco, estaba grabando, pensando que estaba grabando y no estaba grabando, y terminé la tirada y todo, y no estaba grabando. Qué tirada, Scorpio, qué tirada. De verdad que, Dios mío, qué tirada. Pero bueno, vamos a ver, las energías están ahí. Yo espero ver más o menos las mismas cartas. Ok, yo les voy a ir diciendo, ay qué tristeza tan bonita. Te veo entre dos personas. Estás tratando de dejar algo atrás para entrar en algo bonito con alguien, algo fuerte, hermoso, que te va a dar estabilidad y te va a dar felicidad, mucha felicidad, Scorpio. También pude ver, antes de sacar las cartas, también pude ver situaciones en tu vida presente, donde quieres llegar a acuerdos amigablemente, sin problemas. También veo que en tu vida puede ver a alguien de afuera, Scorpio, y puede ser una persona que trabaje con algo del mar, algo que tiene que ver con barcos, porque sale la carta arriba del trabajo y abajo el barco. Y es algo que tú tienes ahí, como que estás esperando algo para solucionar esto. Todas las dudas van a pasar. Bien, estabilidad, se abre la puerta para la felicidad para ti. Esto fue lo que salió en la que yo no estaba grabando. Pero bueno, así pasa. ¿Verdad? Me dio mucha pena, pero a mí me gusta barajarla y que ustedes vean. Pero bueno, vamos a ver las generías que están ahí. Vamos a ver. La primera carta que salió fue la carta del matrimonio, de la verdad. El Papa. La carta del matrimonio, de la relación. Yo realmente, muchas veces, ustedes creen, yo me pongo así y me asombro, porque la verdad que es demasiado. Yo misma, a veces me sorprendo. Porque esta fue la misma carta que había salido, en la que yo pensaba que estaba grabando y no grabé. Vamos a ver. Bueno, benditos sean esos guías. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. En la relación, ¿verdad? En tu vida amorosa. ¿Qué viene para ti ya? Del 2 de agosto al 8. Para ti, Scorpio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vas a tratar de buscar cambios y llegar a acuerdos. Eso fue lo que me salió. ¿Verdad? Que tú quieres dejar algo ahí. Un signo tierra muy fuerte te salió. Un signo fuego. Vamos a ver. Vamos a ver, Scorpio. Bueno, signo tierra. ¿Verdad? Ahí estás lidiando con una situación, con una persona de un signo tierra. No saber qué hacer en este momento. No poder hacer nada, porque te sientes atada. Pero tu pieza está suelta. Sí puede, pero te sientes. Aquí yo veo que viene. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Te sientes atada por situaciones. Pero vienen logros para ti. Esas cosas que tú crees imposible. Le hablé de viaje de otros lugares. No están saliendo las mismas cartas, pero están saliendo cartas que anuncian la misma, el mismo mensaje. Las energías están ahí. Era lo que le estaba diciendo. Que las energías estaban ahí. Y yo estaba esperando algo muy similar o parecido o igual. Y yo puedo decir que aquí es muy parecido. Ok. Aquí personas de lejos. Personas signo tierra. Pueden ser capricornio, pueden ser virgo, pueden ser tauro, ¿verdad? Y yo veo que ahora mismo tú estás o está la relación que tienen que esperar porque no pueden hacer mucho, ¿verdad? Pero esta es una relación que te trae mucha felicidad, mucho triunfo en tu vida, mucha estabilidad, mucha alegría. ¿Ok? ¡Ay, Dios mío! La felicidad. La felicidad sobre esta situación que a pesar de la cosa que tú estás viviendo ahora, te espera lo máximo. Las relaciones fuertes de vida, de destino. Mira qué carta tan linda, Scorpio. ¡Wow! Aquí salió la carta del corazoncito, la puerta, el oso. Vamos a ver. Yo estoy tratando porque me quedé, dije, Dios mío, ¿por qué pasó eso? Y me quedé diciendo, ay, Dios mío, Scorpio, qué cartas tan lindas te salieron. Y bueno, qué bueno que se están presentando otra vez solitas, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a ver para ti, Scorpio, con el enorme man en esta relación, ¿verdad? Que en la relación, en tu vida amorosa, ¿qué te viene? Vamos a ver. Bueno, aquí está una situación triste en el momento porque estás bien, pero estás extrañando mucho a alguien. Tienes como una nostalgia en tu corazón. Ahora mismo las cosas están, que no puedes hacer nada. Están estancadas. ¿Por qué? Por situaciones de afuera, la montaña, ¿verdad? Situaciones de afuera que te impiden en este momento resolver, hacer cosas que realmente tú quieres. Y ya después viene la estabilidad. Mira, 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 mira. El ancla. Una persona que también puede ser que trabaje con agua, que trabaje en el mar. Te viene a dar estabilidad. Viene por ti a darte una familia, una relación digna, una relación buena. Y qué te puedo decir, Scorpio, que es algo muy bonito lo que te espera con esta persona. Vienen cambios, cambios positivos. Cambio donde tú te vas a encontrar la suerte de tu vida. Viene una transformación. Hablé de un cambio también en la otra tirada. Hablé de que tú estabas tratando de dejar algo atrás, finalizar algo para empezar algo. Miran aquí cómo se representa. Wow para la diva. Así es que todo le dije antes de tirar estas cartas. ¿Quieres dejar algo, finalizar algo para empezar algo que es para ti la suerte de tu vida? Lo que tú esperabas en tu vida, lo que tú querías en tu vida. Qué cartas tan lindas. Scorpio. La verdad que yo misma me la estoy viviendo. Bueno, yo soy escorpiana también. ¿Verdad? Y qué bueno. Bueno, ojalá, ojalá que las cosas se solucionen, que avancen, que se den las cosas como, ¿verdad? Mejor para uno, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Aquí, este, vamos a ver los, los, el oráculo. El oráculo que te dice, Scorpio. Ay, Dios mío. Vamos a ver cuál es la cartita que va a decirte ese consejo de esos guías, de esta relación que tú anhelas, que tienes en tu corazón, en tu mente, ¿verdad? Ah, vamos a sacar una cartita por aquí. Nightlight. Esta es una persona que te trae alegría y felicidad. Te trae el conocer, el viajar, el chapalante, el disfrutar la vida, ¿verdad? ¿Y qué te dice? La comunicación. Que ustedes van a ser personas que se van a comunicar. Van a tener una conexión muy bonita en la comunicación. Son personas que piensan iguales, que sienten iguales, que quieren lo mismo, quieren lograr lo mismo, las mismas metas. Qué bonitas cartas. Scorpio, te quiero mucho. Relaciones que suben a niveles más altos. También puedes estar lidiando con algo de familia para llegar a acuerdos, ¿verdad? Y bueno, pero sí, te espera la felicidad. Un signo tierra muy fuerte para ti. Te quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Un beso. Y hasta la próxima.